Muy buenas noches, esto es Rajando la noticia. Les habla Ivon Sola, trayéndoles a los protagonistas de la noticia. Y pasamos rápidamente con Rapidín que se encuentra en estos momentos en San Juan, donde se han prohibido el uso de las scooters. Rapidín, ¿qué nos tienes que decir sobre esta prohibición? Uy, estamos mal. ¿Crees que es justo que las prohíban? Uy, estamos mal. Te pregunto, Rapidín, ¿no crees que era mejor regularlas en vez de quitarle eso a los turistas y a la gente? Uy, estamos mal. Excelente, me encanta cómo amplías la noticia, Rapidín. ¿Algo más que quieras añadir? Usted no puede estar con esa cosa aquí. Uy, estamos mal. Aquí tiene esta multa para usted. Así que, a mí le pongo a abajo. Bien, amigos, y en otras informaciones, uno que sigue de media tour es el presidente de Lautier, Jara Cepillo. Saludos. Saludos, Ivón. Y saludo a todo ese pueblo que está conmigo en contra de Luma. Luma fuera, fuera Luma, Luma distancia. Bien, hoy comenzó precisamente Luma, a pesar de su oposición, dicen que cuentan con suficientes celadores y que les han llegado sobre sesenta y seis mil solicitudes de empleo. Es mentira. No, ¿cómo puede ser? Claro que no. ¿Cuál es la cámara de la emoción? ¿Cuál es? Esta. A veces que voy a llorar. Luma no los quiere. No, el pueblo no quiere a Luma. Luma lo que quiere es que nosotros le pongamos la luz. Ah, deja que la luz le suba. Ahí es que yo me voy a reír cuando ustedes sufran con ese voltaje de luz. Bien, pero antes también nos subían la luz. Sí, Ivonne, pero usted sabe cómo es el dicho. Es mejor que se la suba a un conocido, a que se la suba a un desconocido, ¿ah? Deja que usted llame, ¿ah? Y diga que le enganche y desde la luz no le llega y le hable que en inglés, a ver que usted le va a contestar, ¿ah? Luma fuera, fuera Luma, no queremos a Luma. Bien, muchas gracias, Ara Cepillo, por estar con nosotros. Ahora es que vamos a ver, gente. Ahora es que vamos a ver si Luma aguanta presión. Ahora. Permiso. Jara Cepillo, estamos al aire todavía. Perdón, ¿cuál es la cámara de la emoción? Es que cuando yo me emociono, el pueblo me provoca esas cosas. Gracias, gracias, Ivonne, gracias. Excelente. Bueno, bien, amigos, ahora pasemos con el ex gobernador Ricky, qué sé yo, adelante. Hola, Ivonne, un saludo a todo ese pueblo estadista que quiere que vuelva. Excelente. ¿Qué nos tiene que decir de que le recusaran su voto? Es envidia que la tienen conmigo. Yo vivo acá, pero tengo ropa allá. Yo dejé un traje baño de Spongebob, una chancleta de Mickey y una camisa de Spider-Man, para que vean que yo tengo intención de volver. Además, mis Legos están allá y también un Big Will, o sea, yo sigo estando allá, pero lo importante fueron los miles de votos que pidieron que yo regresara. Bueno, según los datos, fue menos de un 4%. Ivonne, eso fue, eso es más de lo que sacó Dignidad y Lugaro. Yo arrasé y arrasé sin postularme, que es lo más importante, es un tercero, pero mañana saco 50. Ya la gente, la gente a mí me perdonó, ya pasó el castigo. Y te voy a decir, Ivonne, y voy a sincerarme contigo y con el pueblo de Puerto Rico. Yo mismo me había castigado. Me dije, mismo, no vas para Disney hasta que la gente te perdone. Así que ahora puedo volver y le prometo a ese pueblo, y se lo estoy prometiendo de corazón, la estadidad. Que antes de que se acabe el año, seremos Estado. Y les digo más, este diciembre, prepárate que te voy a llevar nieve. Voy a llevar a la princesa de Frozen Olaf, va a estar allí celebrando conmigo la estadidad, para que se vayan acostumbrando. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora pasamos a la sección más esperada de todo el mundo, Wanda Opinion. Dame un brequecito, Ivonne. Mira, nene, cinturita, ven acá. Ven acá. Cinturita, Dios mío, tú eres un sarcasmo ambulante. Tú sabes que a su alteza, ella quiere agua a temperatura ambiente cuando ella está haciendo su sección. Tóca ese vaso, por favor. Está caliente. Está caliente. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Café? ¿Vas a traer una greca para acá? O tú piensas que como su alteza es rubia, es británica y le vas a preparar un té. Déjame explicarte, corazón, el concepto de temperatura ambiente es ni muy fría, ni muy caliente. Ahora me haces el favor y te llevas ese vaso y me traes un vaso de agua a temperatura ambiente, ¿ok? Con cafrerías, con cafrerías conmigo no, ¿sabes? Por eso es que a mí me decían Felipe, el fuete de fortaleza. Llévate eso. Llévatelo inmediatamente, Ivón. Lo siento, no podemos empezar hasta que su alteza no tenga un vaso de agua templada. I'm waiting. I'm waiting. Hay tirado y todo. Porque ahora estamos revoltosos. Nene, tú eres jaramillo ahora. Me haces el favor, ¿te llevas ese vaso de agua y me lo traes de temperatura templada? Llévatelo. Llévatelo. Y con buenos modales. Lo siento, Ivón, no podemos ahora. Mira, a ver, pasa otra cosa. Bien, amigos, pues pasamos ahora con otro que está enviando mensajes por Twitter, quejándose del trato a los trabajadores. Y tenemos al expresidente del Senado y senador Tommy Rivera Chart. Tomi Shark, Tomi Shark, Tomi Shark, Tomi Shark, Tomi Shark. ¡Está lista! ¡Llegó tu tiburón! Toma, toma. Dale, dale. Toma, toma. Dale, dale. ¿Qué nos tiene que decir de lo que está pasando con Luma? Te lo digo con la letra al aire. Eso está malísimo. Esto les va a rebotar en la cara. Así de brutos son. Bueno, pero usted votó a favor de que viniera Luma. Eh, eh, no, tengo, tengo una llamada. Tengo una llamada. No. Ajá. Tranquilo, esperamos, porque realmente usted votó por Luma, así que queremos saber. Un momentito. Va a ser larga. Esperamos. Ajá. Sí, claro, claro, claro. Es que esto es una llamada de todo el día. Sí, diga, diga. Sí, 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 claro. Sí, me imagino. Es Luma, gracioso, que ha dicho en la tarde de hoy. Y ahora sí pasamos con Wanda Opinion. Adelante. Esperando. Esperando. Gracias. Gracias. Déjame tocarla. Ok, está perfecta. Ponte a rebajar para que le hagas honor a tu nombre, nene. Bueno, Ivonne, ya estamos listos. Ahora, por favor, música maestro. Recibamos. Llego Titi, Wanda, Wanda pa' aquí, Wanda pa' allá. Ella te pudo gobernar. Wanda, Wanda. Llego Titi, Wanda. Wanda pa' aquí, Wanda pa' allá. Ella te pudo gobernar. Wanda, Wanda. Wanda, Wanda pa' allá. Ahí está. Nuestra reina. Déjame tocarla. Déjame tocarla. Déjame tocarla. Wanda, Wanda pa' allá. Viste que bien canté. Ay, Dios mío. Ay, a ese niño que le den agua. Dios mío. Que está obsesionado. Felipe, que mucho canté. Que mucho canté. Ay, sí, su alteza. Viste, Felipe, que estoy pegada. Está súper pegada. Estoy un poquito fatigada, pero estoy pegada también. Yo creo que si yo sigo así, yo barro en el 20-24. No, 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 su alteza, si es que están todos arrepentidos. Eso es lo que todo el pueblo está diciendo en las calles. No, y en las aceras también lo están diciendo. Yo he escuchado a la gente diciendo eso. Felipe, primero voy a calentar. A con A, apagones. A con A, aumentos. A con A, alcapurrias. Bien, Felipe, está lista. Ok, estamos listos, Ivonne, mamá. Tira pa'lante. Bien, saludos, exgobernadora no electa. ¡Mírala! Saludos, Ivoncita. Y un saludo a ese pueblo que ahora está pensando con cuando estaba mejor. Todo lo que hizo en meses, imagínate en cuatro años. Mucho, mucho mejor. I mean, she's the best. ¿Sabes qué, Felipe? Yo era la mejor. ¡Ay, eso! Bien, ¿qué nos tiene que decir de Luma, que precisamente comenzó hoy? Pues mira, Ivonne, Luma, lo más bien que estoy. Mira, todo el mundo sabe que si yo hubiera sido gobernadora, Luma no existiera. No, Felipe, que ellos lo saben y están bien claros. Dicen que aparentemente van a haber aumentos. Pues, si te suben la luz, yo me alegro. Y si te la cortan por no pagarla, yo me alegro. Hubieras votado por mí. Yo se los dije que yo era la mejor elección. Siempre. Digo, pero yo perdí luchado, luchado. No, luchado, luchado a su alteza. Los primeros diez minutos fueron bien luchados. Lo que pasa es que el pueblo se ofuscó. Estaban confundidos. They were confused. Sí, estaban fofuscados y también estaban confundidos, Felipe. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Bien, hay mucha gente sin luz ahora mismo en estos momentos. Así es, Ivoncita. Mucha gente sin luz que está diciendo, es más, lo que están diciendo, yo te lo voy a decir con una canción. Se fue, se fue, se llevaron la luz de nuevo, se fue, y te toca comprar el hielo, se fue, no compraste la planta, se fue, se fue, y a Luma le importa un blanco, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. ¡Ay, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Ay, se fue, se me fue el tímpano! muchas gracias y antes de irme solo les voy a decir esto no me llamen cuando esto explote en verano no me llamen no salime que ellos no me llamen bien muchas gracias por su tiempo ex gobernadora no electa mirala gracias a ti y boncita y a ese pueblo le digo si debajo de Wanda hubieras puesto una cruz créeme que ahora mismo tu tendrías luz bien amigos gracias por todo esto fue rajando la noticia buenas noches